Nosotros somos una asociación de semiconductores mexicanos, agrupamos el gremio de semiconductores, pero en esta ocasión el producto que venimos a ofrecer con ustedes es la parte de soft landing. El tema del near shoring es lo que está más en boga, pero el near shoring, que es la idea, no se puede conceptualizar si no tiene un landing, ya sea soft o hard, casi todo el mundo termina, si no es que hasta estrellándose. México es muy complicado, la parte de establecerse en México es muy complicada. Entonces nosotros hacemos que esto sea de la manera más sencilla para latinoamericanos, reshoring, la gente que está regresando o la gente que está buscando establecerse por parte de near. Es muy curioso, nuestros clientes han sido taiwaneses, el 90% de nuestros clientes son taiwaneses, el 98% son asiáticos, no tenemos casi nadie de la TAM, por ejemplo. Trabajamos con Winstron, con Pegatron, con empresas de semiconductores, con constructores especializados como Transdien, tenemos un acuerdo comercial con Taitra, que es la oficina comercial de Taiwán. Ahora no sé si vieron en las noticias que hubo una visita comercial hace dos días de inversionistas taiwaneses. Nosotros los recibimos, en la tarde estaban con el ingeniero Slim y Consejo Coordinador Empresarial, al día siguiente estuvieron con el gobierno de Puebla, hoy están de visita con el gobierno federal, mañana se van a Ciudad Juárez, que es el clúster más avanzado de semiconductores, y ya, y ahí se acaba la visita comercial de estos inversionistas taiwaneses. Pues guau, a ver, nosotros comenzamos comercializando esta parte del soft landing, nosotros estamos muy emocionados, sabemos que el near shoring es el tema de hoy y esperamos tener negocio, pero sobre todo ayudar a que se dé el negocio, a que la gente pueda echarle un boost a sus industrias en lo que podamos ayudar, porque es muy amplio la parte del soft landing de nosotros. Hay soft landings distintos tipos, nosotros tenemos un amplio espectro, porque tenemos acuerdos con diferentes gremios, o sea, la parte de abogados no son in-house, es por medio de acuerdos con la barra de abogados, la parte del sourcing industrial es por medio de canasintras, de asociaciones de canaíntex, de la que corresponda, o sea, tenemos, hacemos una vinculación institucional muy, muy sólida, entonces estamos, detrás de esto hay un montón de gente, hay un montón de respaldo y esfuerzo y esperanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!